...tiró contra todo. La campeona del bailando, bien, ahí bien. No, pero realmente le quiero decir al jurado que lo que dije en Estel Show, porque a veces la producción de Estel Show no es buena. Perdón, los productores de Estel Show son el señor Jope y Prada, ¿cómo que no es buena? Bueno, Jope y Prada, todo bien, pero no es buena. ¿Y por qué no es buena? Porque editan y sacan de contexto. Y cuando uno saca de contexto, capaz, parece que quiero decir algo que no quise decir. ¿Qué quisiste decir vos? Yo, básicamente, lo que dije fue que con todo el respeto que a mí me merece el jurado, los cinco, porque por algún motivo son jurados y están ahí, y que nosotros participantes, queramos o no, son los que nos ponen la puntuación y ellos son los que eligen, me pareció que solamente en el ritmo caño, y lo dije solamente por eso, creía que no se entendía. Qué raro, vos que sos tan fácil para hablar. Lo que me haces, creía que, aunque, tal vez, dentro de lo que yo puedo opinar, a partir de lo que el otro puede... Parece que, no sé, está cortado el audio. Largate y decís lo que sentís, porque está... Parece que está editado tu... Más que la nota de Estel Show, pues está editado lo que vas a decir. No me quiero meter en ningún lío, realmente. Y lo que quería decir es que en el caño... Ya estás en el lío. Ya estás en el lío. Pero pará, ¿qué te explico, Aníbal? Respirá, lo único que te pido es respirá cuando hablas. Pero pará, que en el caño... Me pareció que no estaba claro, la verdad yo no soy bailarina de caño, ni mucho menos, pero por las pocas clases que tomé para el certamen, entendía que lo que la producción nos pedía era esfuerzo de trepar y eso, porque sexy y las lindas las hacemos todas. ¿Por ejemplo dijiste de Erika, que estaba, no sé, hizo cosas sexys? No, no quiero dar nombres, me parece que igual... Ya los diste a los nombres. Decí el nombre y apellido, decílo. No tengo ganas. Ah, tenés miedo, tenés cuiki. ¿Qué pasa? La vena, chicos, está apareciendo la vena. Sí, le apareció la vena acá arriba, es la que sale de ese momento. Ah, tenés cuiki, te hacés la canchetita cuando yo no estoy. Estoy transpirando. Porque hablaste de Sofía, no, no, no. No, pero para Sofía y... ¿No la viste bien a Sofía? Sofía. Sofía, no, porque la quiero, Sofía, porque la quiero, realmente la quiero. Me parece que es una excelente bailarina y siempre lo dije, me parece que se merece 10 y más 10 y 10 veces 10, porque baila como los dioses. Capaz, y no soy quien para decirlo, es mi humilde opinión, en el caño se dedicó mucho tiempo a sacarse ropa, no se trepó al caño, ¿no? Y tuvo muy alto puntaje, a diferencia, por ejemplo, mi hermana que hizo un montón de inversiones, figuras que ninguna otra pareja hizo, y estuvo sentenciada y tuvo menor puntaje. Pero vuelvo a decir, es con mi mayor respeto y es mi opinión, nada más, por favor, la vena. Perfecto, está bien, muy bien. Después, bueno, está bien, más allá de eso dice, hay favoritismos en la producción, lo dijiste. Y pero eso es lógico, a ver. A ver, hay algunas que viajan, ¿no? Pero la gente por ahí no. Hay algunas que viajan, otras que vienen a la hora que quieren acá, cuando todos tenemos que estar determinada horario, vestirnos, maquillarnos, estar listas, muertas de frío en el pasillo ese de la muerte. O serías de la parte obrera, las que vienen a todos. O serías de la obrera, que me dicen, andan a ensayar ahí, voy, estoy ocupado del salón. Dice Federico Jope que no es así. Pero ¿quiénes viajan? Que no es así, Jope. Silvina, ¿quiénes viajan? ¿Quiénes viajan? Y hay figuras importantes que viajan. Digo viajes no de otro trabajo, ¿eh? Yo este año no pude ir ni a Bolívar. Contame quién viaja. Digo viajes acá, que por ejemplo piden, no, quiero bailar tal día porque tengo otra presentación y no puedo. No, no estoy hablando, y eso lo quería aclarar justamente con vos, Aníbal, que capaz se malinterpretó, o vos entendiste que yo quise decir otra cosa. O sea, no, lo decía, por las obras que viajan los fines de semana. Todos, todos tenemos trabajo, yo también estoy con una obra, ensayo todos los días. Digo acá, en la producción acá, que viajan, que vienen a hablar, que quieren, que piden vestuario, piden canción. Y uno está acá, último orejón del tarro, con la musiquita que te dan, con el horario que te dan. No, dan nombres. Sil, dan nombres. No, perdón. Es que ni siquiera hablé por mí, por eso, ¿para qué mierda? ¿Para qué te metiste? Ven acá.